¡Ay, la fama! Deslumbrantes fotocalls, tu cara en todas las revistas, glamurosas fiestas VIP con la jet set más selecta, ¿ah? Y pagar impuestos, muchos impuestos. Hoy en Hazte la Lista te contamos qué famosos se largaron de sus países para pagar menos impuestos. Nunca hubiéramos dicho que Obélix quisiera abandonar su amada, Aldea Gala, para irse a vivir a Rusia, pero en enero de 2013 sucedió. Bueno, en realidad lo hizo sin venir y a través del actor que le dio vida en la gran pantalla, Gerard Depardieu. Todo empezó con la llegada al poder de François Blanc en 2012 y su polémica medida fiscal para fortunas que superen el millón de euros anual. Todos ellos tendrían que pagar un 75% de impuestos. La cosa es que al actor francés no le hizo ni pizca de gracia y decidió aceptar la invitación de Vladimir Putin de convertirse en ciudadano ruso. Así, Depardieu, abrazó su nueva y fría patria y desde entonces la jugada le salió redonda. Al considerarse ciudadano autónomo, llegó a pagar tan solo el 6% de sus ganancias anuales. ¡Menudo chollo! En 2005, Fernando Alonso se convirtió en la persona más rápida del mundo sobre un coche de Fórmula 1. Y solo un año después también fue el más rápido, haciendo las maletas y cambiando su residencia desde España a Suiza. Y allí se quedó cinco años, disfrutando de uno de los paraísos fiscales más frecuentados por famosos de todo el mundo y donde, para celebrarlo, decidió darse un caprichito, un chalet de 920.000 euros. Pero, para alegría de la hacienda pública española, el piloto regresó a su país de origen en 2011. En este año se calcula que el asturiano ganaba unos 30 millones de euros anuales, sin contar publicidad, de los cuales tendría que pagar, ya en España, 14,5 millones en concepto de IRPF. Puede que dentro de la pista tengan millones de diferencias, pero, fuera de ella, Alonso y su archienemigo, Lewis Hamilton, tienen algo en común. A los dos les encanta Suiza. En 2007, el piloto británico decidió irse al país helvético y, para ello, dio una explicación que muy pocos se tragaron. Los medios de comunicación no dejaban de presionarle y necesitaba privacidad. Eso sí, cuando en el programa británico de Michael Parkinson le preguntaron si la decisión también podía estar motivada por la tentadora política fiscal de este país, Hamilton no pudo evitar un... Bueno, eso también cuenta. De hecho, sospechamos que ese también será el motivo por el que, en 2012, cambió de nuevo su residencia a otro maravilloso paraíso fiscal, Mónaco. A nadie le cabe la menor duda. Mick Jagger es un pionero de las letras provocadoras, de las melodías que cambiaron el rock y también evitando impuestos. Y todo se remonta a los años 70. En este tiempo, a la hacienda británica no le temblaba el pulso al quedarse con el agárrate a la silla 83% de sus ganancias. Por eso, el líder de sus satánicas majestades decidió contar con los servicios de un nuevo asesor financiero, rapper Lovenstein, que tuvo una charla con el grupo y les convenció para que se fuesen con la música a otra parte, concretamente a la costa azul francesa. Allí encontraron una fiscalidad bastante más relajada y ya de paso grabaron una obra maestra, Exile on Main Street. Mucho más peligroso que la curva 4 de Montmeló, e incluso más temerario que su patadita Marc Márquez, fue el patadón que le metió Valentino Rossi a la agencia tributaria italiana. En el año 2000, el nueve veces campeón mundial piso el acelerador, pero esta vez rumbo al Reino Unido, donde estableció su residencia habitual. Allí se registró como residente sin domicilio, y esto le permitió declarar únicamente los ingresos obtenidos en este país. Sin embargo, para la hacienda pública italiana la cosa no olía nada bien, y tras investigarles se dieron cuenta de que muchos de sus negocios estaban claramente en Italia, así que le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Para que el derrape no le saliera aún más caro, Rossi llegó a un acuerdo con el fisco italiano y accedió a pagar 35 millones de euros por impuestos no declarados entre 2001 y 2006. Si recuerdas, el 18 de mayo de 2012, los periódicos no hablaban de otra cosa. Facebook salía a bolsa, y la cosa pintaba muy bien. Se esperaba que la red social más popular del mundo recaudase unos 11.800 millones de dólares. Es decir, mucho dinero, pero mucho dinero. Montañas de dinero, que también había que declarar a la hacienda pública. Por eso, Eduardo Saverín, cofundador de esta compañía, no se lo pensó dos veces y justo una semana antes de que la marca figuras en Wall Street, anunció que le apetecía cambiar de aires para reducir las presiones fiscales que le supondría su 5% de la compañía en bolsa, valorado en más de 70.000 millones de euros. Su destino sería Singapur, y para ello tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense. La tenista española Arantxa Sánchez Vicario fue mundialmente conocida durante los años 90 por su implacable revés a dos manos, pero en 2011 el revés se lo llevó ella. Porque este fue el año en el que perdió su gran partido, el juicio contra la hacienda pública española, que la acusó de no declarar con transparencia sus ganancias entre 1989 y 1993. Durante estos años la triple campeona de Roland Garros hizo lo que, tiempo después, algunos medios de comunicación bautizaron como hacerse una rancha. Se compró una casa en Andorra, donde le concedieron la residencia oficial, pero, en secreto, ella seguía viviendo en Barcelona. Así sus ganancias se declaraban en el Principado, donde había una fiscalidad mucho más baja. Pero el Match Point se lo terminó llevando la Audiencia Nacional, que le impuso a la deportista una multa de más de 3 millones de euros por evasión fiscal. Otros dos a los que también les encantó el aire puro de los Pirineos andorranos son los youtubers Willyrex y Vegetta. Bueno, quizá que en este país la fiscalidad que paga un foráneo empadronado no sea mayor al 10%, puede que también les enamorara. Y para sellar su amor con su nueva patria, las estrellas de YouTube, que entre los dos suman más de 30 millones de suscriptores, publicaron una foto en Twitter en la que anunciaban que volverían a vivir juntos y lo hicieron con el maravilloso paisaje andorrano de fondo. A partir de ese momento la gente empezó a sospechar y a atar cabos. Pero no es la primera vez que los youtubers cruzaron la frontera española para evitar la ley fiscal del ministro Montoro. En 2014 se mudaron a Los Ángeles donde crearon una empresa con la que poder facturar desde allí. Y aunque ellos decían que solo era para estar más cerca de los eventos importantes, lo cierto es que tras su periplo californiano apenas pararon en España y se fueron directos a grabar sus vídeos a Andorra. Si de esto podemos aprender algo es que ser rico sale muy caro. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Deberían obligarles a tributar en su país de origen o cada uno puede vivir donde quiera.